T-3 días para el cambio de mapa. ¡Nos entregaremos! Se acabó el recreo, es hora de visitar la zona de guerra. Bueno... No hay nada acá en prisión, no hay... bueno... Puedo ir a buscar el helicóptero. Lo vamos al final, base militar arriba. Dale, base militar, vamos a la base militar. Recibido contrato. Para obtener dinero, completad contrato, claquedad o eliminad objetivos. ¿Qué más tenemos? Tampoco hay mucho en la base militar. Como no sea en la mina de sal. Acá tenemos un helicóptero. Tenemos el tren también. Vamos, vamos a la mina de sal. A ver... Transporte recibido. He marcado un blanco. He marcado un blanco. Salami agarra el bruto. Voy a buscar el helicóptero. A ver qué... Qué más buena... Vale... No se leen a la zona de... En la zona... Ok... Voy para ahí... Voy para el objetivo. Estoy cerca Ah, pero nos da poco dinero Bueno, dale, yo te voy a buscar 4.000 euros Y acá había otra cosa, me parece Colterado completado, el vago se ha autorizado UAV aliado encima Comenzamos el barrio de radar Bueno, nos pusimos primero, eh No es mucho, pero Tiro un globo acá Tiro un globo acá Bueno, vamos, nos vamos a otro lado ¿A dónde? Eh... Opa ¿Dónde está nuestro compañero? Aquí, está en la base militar Acá hay algo más? No, ya no había nada ¿Vos te preocupás? No ¿Qué pasó acá? Estoy volando muy bajo Voy a buscar las manos Opa No Os no hay nadie acá vamos vamos oh ahí viene el lobo vamos ¿querés que salgamos y empezamos uno? cuando terminamos este para no dejar colgado acá Hato Salami, how are you? con silencio upa, ¿qué pasó? me rompí los pies pero me puedo revivir me caí que vamos a buscar, ¿eh? listo ah, estáis listo, bueno, ¿eh? va en casa unita aquí hasta el destino No hay nadie acá, estamos más solos Vamos primero, vamos por otro contrato Acá tengo globo Bueno, vamos, vamos Acá tampoco hay nadie Uff, ¿dónde es esto? 190 metros, ahora volvemos Buscate ahí en otro contrato Sí, sí, sí Está... voy a... no, es que... ah, ahí está, ahí arriba 10 segundos y terminamos este Y seguimos primero, con contrato Terminamos ganando Objetivo principal cumplido, datos de reconocimiento obtenido A ver, ¿dónde vamos? Ahí al lado tenés algo No, las coronas, las coronas de... No, no, sí Se dieron a... a salvo No, no, sí Nos rompió los pies Sí Opa, vamos A ver, ¿dónde es esto? 500 metros, vamos para allá Vamos, primero, segundo, primero, segundo Vamos a tener que cambiar de zona Bueno, ¿dónde vamos ahora? Algún rey Hay un globo ahí Están disparando Tienen gato, se saco Voy a agarrar el dinero Que está por acá Olvidaste Atención, tu compañero se ha convertido en el más buscado Manténlo a salvo Atención, se acerca un helicóptero de ataque enemigo Derribando y acercate el dinero Vamos para allá A ver Pero no sé cómo subir Si vienen ustedes en helicóptero mejor, ¿eh? Vamos, sí, ahí vamos Vamos, sí, ahí vamos No puedo subirlo No puedo agarrar el dinero Está en un hueco Ahora sí A ver, ¿dónde estás? Acá abajo, 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 abajo tuyo Listo, ahí está Bajémoslo, bajémoslo Listo, listo, me quedé sin balas No tengo balas Si viene alguien, júbrame Uy, segundos ¿Cuánto nos falta? A ver Y ahora con Atosalami Con lo que lo hacemos Vamos a agarrar otro dinero Marcame A ver ¿Qué hay por acá Que no esté tan jodido? Alta, primero, primero Hay algo por acá, ¿no? Hay unos contratos ahí En esa casa Yo voy a bajar acá a agarrar cosas Uf, enemigo descendiendo Asegura el paquete ¿Dónde? Acá estoy más solo No tengo dinero, nada Enemigo descendiendo sobre la zona Ahí lo vi, están en la casa, eh Están acá Uf, me está sumando alto Bueno, hay un ataque Hay un sniper acá Cuidado, eh Escucho los tiros, pero Están zumbando, eh Están dando a gusto No tengo barras No tengo miedo, dale Vamos a agarrar ¡Volver! ¡Ah, no! Vamos a invitar a Lobo, me acordé ¿Dónde está Lobo? No lo veo Lobo Lopo ¡Pero qué partidaza!